El 6 de diciembre me fui a cobrar, porque cada seis se iría a cobrar. Yo ya tenía mi platita, pero ahora como yo me quitaron, ya no tengo nada. Entonces ahí vino la señorita visitadora social, dijo, Doña Nátez que le han quitado porque usted tiene oficio y tiene la casa. Dije, pero verá señorita, la casa es regalada. Nosotros no hemos gastado medio. Diosito, las achiritas de corazón nos regalaron ellos, todo hechito. No teníamos nada, hemos vivido a la caridad. Que hay tanto ahí, les regalaban ropita, a mí también me regalan. La casa otra en la que vivían, ¿en qué estado está? Ya está caída, en una parte ya está caída, ya está achizada la grande también. Como era achizada mismo, por eso que Dios le pague, dieron haciendo la casa, y yo que estaba cayendo mismo. Entonces no hay platito para comprar, ni él ha tenido plata para comprar nada. Y se murió, y me he quedado solita, no tengo a nadie. ¿A usted qué tiempo le coge hacer una canasta y cuánto le pagan por eso? En la semana hago, después de unas cinco, cuatrito, así a la semana, pero... Y de ahí no digo, pagan a 50 centavos la chiquita. Después de dólares, después de dos cincuenta, después de dos dólares, pero así vendiendo yo aparte. De los negociantes, eso, los reben donos no pagan mucho. ¿Cuánto pagan los reben donos? La chiquita, esa taza que dice, te voy a ver esos cincuenta centavos, pagan la chiquita. Esta grandecita ha dicho que pagan ya dos dólares, no pagan más. Esto se corta las manos, dentro de los carrizos, todo pasa así. Yo tengo carrizos aquí en los dedos, lo que he quedado hay ya, eso ya viven ahí en los dedos, ya no hay cómo sacar. Ahí mismo no se ve bien allá a la vista, no hay comuniencia, hasta es una aguja, nada. Entonces, Diosito que me siga teniendo, siquiera que me dé salud, como quiera, para vivir. Si quisiera, Diosito, que me ayuden para yo poder vender más carichos, si quiero unos cincuenta, cincuenta centavos más ya tuviera yo platita más, siquiera. Europeos con los que ya me quitaron el bonito, no tengo nada, 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 nada. Es que cuando estoy durita, tejo, cuando no estoy dura, estoy echada en la cama. Así, pues, vuelto, salgo, siembro así, colcitos, ando sembrando, como el terreno también es poquito, no es bastante. Ahora, el carriz, usted, ¿quién entrega aquí? ¿Cómo hace? Eso vale sesenta dólares, vale los quinientos. Entonces, yo se reúne del mismo bonito, se reúne así poquito, poquito, para poder comprar. Ahora, como ya me quitaron, no sé cómo viviré. Si alguien quiere comprar sus canastas, ¿dónde pueden hacerlo? Vinieran acá a la casa, fuera lindo, que compraran aquí. Ahora, siquiera por la Navidad, quisiera que vengan y me paguen unos cincuenta, cincuenta centavitos más, yo ya tuviera más platita. Usted tiene animalitos, ¿cuántos animalitos tiene? Perritos tengo ahorita con uno que mataron, también con cuatro. Y ahí tengo así pollitos, tengo cuisitos, poquito, poquito, para esto también comprar hinito, para mis perritos comprar rusillito, así, vuelta para mí, alguna cosita. Si hay bastantes personas, así que necesitamos, que hay personas así mayores como yo, entonces, que Diosito les dé corazón a todos, que nos den poquito, poquito, quizás nos regalen, porque todos necesitamos para comer. La comidita es más, y ahí lo que yo digo, la ropita Dios le pague, ya regalen, necesitan que sea lavando, remendando, como quieran, se aguanta. Pero la comidita no aguanta.